Jure nunca enamorarme por Discord Es algo estúpido pero estoy enamorado de una mexicana de Discord, la quiero mucho Se llama Carlos, llevamos mucho tiempo siendo amigos Ya bojón, oye, oye ya no voy a ir ¿Qué te cuesta enamorarte de una mina de tu ciudad? ¿O de una mina de Chile? ¿Aunque sea de Kike? Imagínate bojón, los parámetros que estoy poniendo Imagínate bojón